Bueno, tratamos de recibirlo de la mejor manera, dándoles como el empujón de ganas para que arranquen con todo, positivo, y bueno, y dándoles todo el contexto de esta universidad que siempre va a estar abierta y para todos, ¿no? ¿Aproximadamente saben si es un buen número de ingresantes este año? Hay algunas carreras que todavía se siguen inscribiendo y que por eso todavía no hemos llegado como a los números que se venían manejando, pero más o menos alrededor de 4.000 creo que es lo que se estima, así que estamos bien. ¿Y cómo ven a los estudiantes? ¿Tienen dudas, incertidumbres, vienen con seguridad? Algunos los ven súper seguros y otros obviamente con esa duda o esa incógnita más que nada, curiosidad de ver qué es lo que los espera, pero creo que están todos bien predispuestos. ¿Cuáles son las principales acciones que van a desarrollar desde la federación para con los ingresantes? Bueno, desde federación lo primero es tener abierto siempre el lugar para que vengan y se saquen todas sus dudas, para que tengan donde ir, digamos, cualquier cosita, saber que estamos ahí. Bueno, después tenemos la jornada de trabajo solidaria, que este año va a estar dividido en dos días. El 20 va a ser para todas las facultades excepto humanas, que se va a trasladar al jueves 21. Pero bueno, así que tenemos varias ideas, pero lo principal es poder acompañarlos y que se inserten bien y sin, digamos, sin ninguna duda, con seguridad dentro de la universidad y bueno, después acompañarnos lo que sigue, ¿no? ¿Y cuál va a ser la impronta de la jornada de trabajo solidaria de este año? Vamos a seguir más o menos con el mismo esquema que se estaba trabajando, nada más que lo que queremos lograr es anticipar en algunos módulos, las actividades que van a hacer por grupo para generar como más concientización al momento de decir, vamos todos, ayudamos y que sepan por qué se los está llevando a eso, que sepan que la universidad tiene ese vínculo social muy fuerte y bueno, para que nadie diga, es un día más, un día menos, no, es un día más y es un día muy importante. ¿Y cómo calificás que va a ser este año 2019? ¿Va a ser fácil, va a ser difícil para llevar adelante las acciones desde la federación? Creo que el grupo de la federación está muy unido y con muchas ganas de trabajar, así que por ese lado va a ser fácil y esperemos que todo el contexto se nos haga sencillo y si no, trabajaremos lo mismo.